Bueno, aquí tienen la piscina, la piscina que se ha convertido en una cancha de fútbol. Destrucción total, esto yo creo más nunca, no sé si esto algún día funcione otra vez. Mira el tanque clavado, hay un árbol compitiendo con los trampolines. Aquí tenemos el comedor, la parte de abajo, y aquí vemos esto, lo que era el baño. Miren que cosa más linda. El espejo era aquí, el espejo, mira las marcas todavía ahí. El espejo era ahí, ahí había un espejo. Todavía hay algo en el espejo. Y entonces aquí vemos los cuartos cúbicos. Esta pared está de más, esa pared la pusieron de más, era desde aquí hasta aquí. Y entonces, bueno, se ve, aquí vemos, aquí vemos lo que eran tres cúbicos. Tres cúbicos, 60 personas por cada... Están divididos en esta cochina. ¿Y eso no estaban los muros esos? No, esos muros los pusieron de más. Pero además quitaron el piso. Sí, quitaron el piso. Aquí me dieron una pared. Y aquí hicieron una división que no sé qué carajo. No sé para qué. No sé para qué. Un carajo ratón. Y aquí está lo que era la escalera para subir para el K2. No sé para qué. No sé para qué. No sé para qué. No sé para qué. Lo que había hecho. Y aquí está lo que tenía. Gracias.